Tururú, titeterererao, cantando yo me fui a esa tierra donde aquel sembró una flor fugaz que murió al padecer el trato que sintió de sus manos sin calor, de su alma sin pasión ahí logré llegar, de repente ya me vio, llorando me miró, sin su rojo carmesí despacio me acerqué, con azul suave mujer, su tierra que a María fue me acerqué, con azul suave mujer, su madre mujer, su madre mujer, su madre mujer, su madre mujer